Estamos con Juan Delgado, es un seguidor del futsal a lo largo del país. El año pasado lo vimos en Mar del Plata, en el Nacional. Y ahora está aquí en Asunción, en la Copa Libertadores. ¿Cómo está y cómo vio este Nacional aquí en Asunción? Bueno, el nivel de competencia fue bueno. Bueno, no muy bueno, bueno, la verdad. Eran pocos los jugadores que sobresalían, especialmente los brasileños. Y los de Boca es el equipo que está ahora, el que más me gusta. Más parejo en todo sentido. ¿Lo vemos a usted? Hoy vamos a ver la final contra Falcao. Y Falcao son un equipo bueno, pero son muchachos grandes. Que no sé si ya con todos los partidos que tuvieron, les ha afectado en algo. Esperemos que sea un buen partido. Usted vive en Río Grande, a varios kilómetros de aquí. En Río Grande, tierra del fuego. Miles kilómetros. ¿Cómo hace para estar así, presente en una ciudad tan lejos? Yo trabajo en Aerolíneos Argentina. Y eso, ahora salí con vacaciones. Y tuve la posibilidad de venir de acá. ¿Sigue alguien en especial de Boca o de La Ñata? Yo vine con la delegación de La Ñata. Invitaron, gente amiga. Y bueno, ando acompañándolos a ellos y a su vez disfrutando lo que a uno le gusta también. Claro que allá en Tierra del Fuego uno ve mucho esto, el fútbol sala, el fútbol salón. Por el tema del frío. Antes de ayer, inclusive había 12 grados bajo cero en Tierra del Fuego. Y bueno, la única disciplina que se más se practica es un lugar cerrado, con calefacción. A donde la juventud, la niñez, todo el mundo va a practicar algún deporte, pero siempre en los gimnasios. Esto es para un medio de Formosa que está al norte de Argentina, en la otra punta de donde usted vive. ¿Qué nos puede decir del futsal de Formosa? Lo vimos en Mar del Plata. Sí, yo creo que en todos lados el futsal está progresando. En cuestión de que se una un poco más la gente, las instituciones, le apoyen un poco más. Hay buenas ideas de poder hacer algo siempre y cuando gane el futuro presidente Daniel Scioli. Él está muy entusiasmado en poder que todo ese deporte se canalice de otra forma y a donde sea todo federal. Eso sería muy importante para todos, porque el caso de nosotros, particularmente, que vivimos en Tierra del Fuego, nos vendía bien porque vivimos todos los días viendo Fuegos Sala, AFAL, muchos clubes, cada vez más participan. Hay A, B, C, distintos corneos, mucha niñez, mucha juventud, mucha gente grande. Eso le viene bien a todos, en todo el país. ¿En Boca está Vaporaki, que es ahí de Tierra del Fuego? Vaporaki vino hace una semana desde España. Vino y pasó para acá porque es jugador de Boca. Así que sí, está jugando muy bien, se nota la diferencia. El partido más entró y había mucha diferencia, estaba muy cerrado el partido. Entró él, hizo tres goles enseguida y se abrió todo el partido. El año que viene, en febrero, está programado el Panamericano, que es clasificatorio para el Mundial. Está confirmado Asunción y podría ser Formosa también. ¿Usted se haría también un depito para estar presente? Yo siempre y cuando gente conocida, Vaporaki como si era un chico de Tierra del Fuego. Lo conozco desde chico porque tengo mucha relación de familia, con la mamá, el papá. De los otros hermanos, el otro Vaporaki más chico, está jugando todavía en España. Hoy juegan inclusive, empiezan a jugar los play-offs en España. Y sí, siempre y cuando participen los equipos, los jugadores de nuestra ciudad o alguien que los invite, yo sí trataré de estar siempre mirando. Por último, un mensaje para toda la gente que le gusta el futsal. Creo que es algo sano, algo bueno, algo donde realmente se unen tantas ciudades, tantos pueblos. En el caso de acá, nos juntamos gente, yo de Tierra del Fuego, Usted de Formosa, gente de Brasil. Conocimos gente de España que anda mirando jugadores. Todo eso le hace bien a todo, a la sociedad, a la gente, a la otra cultura, no solamente lo del local. Vienen de todas partes, comparten. Nosotros nos conocimos un montón de gente, gracias a Dios. Vamos muy contentos, satisfechos, hay muchas amistades. Así que esperemos que todo salga bien, que termine bien hoy y que gane el mejor. Y trataremos de estar en Formosa, si Dios y David bien quiere, pudiendo visitar también. No conozco Formosa, pero tengo amistades allá.